Hola Sagitario, bienvenido al camino encantado Sagitario. Recuerda de suscribirte, recuerda de dar like, recuerda de comentar este video y hacer tus preguntas, por supuesto. Y vamos a comenzar la tirada con una carta de un arcano mayor del tarot. ¿Por qué solo de arcanos mayores estoy dando esta carta? Porque estamos a la mitad de año, año número 7, julio mes número 7 y tenemos que ver cómo vamos a cerrar este año. Tenemos que pasar un puente difícil ahora en agosto y septiembre porque vienen unas conjunciones fuertísimas. Pero en julio es el momento de recargar nuestra energía y ver cómo vamos a navegar y a saltar y a atravesar ese puente. Vamos a ver cómo te inicia a ti esta carta Sagitario. Te sale la carta del colgado. O sea que estás en este mes contemplando muchas cosas nuevas para ti. Hay situaciones que se te han llegado en este momento o te van a llegar en este momento que te van a hacer tomar decisiones, pero te sientes de alguna manera un poco como que no sabes qué hacer. Estás como en el medio así de pronto viendo todas las cosas que están pasando y no sabes qué acción tomar o no quieres tomar acciones. Estás como en un limbo, pero es un limbo que tú mismo te has metido allí en ese limbo como para resguardarte, como para mirar los toros desde la barrera. Estás en ese momento que no encuentras, si no contemplas, no encuentras otra manera de ver la vida. Quizás estés un poco agobiado, te sientes mortificado, te sientes que algo o tienes muchas cosas entre manos y no sabes por dónde empezar, qué actuar y qué hacer. Bueno, es un momento de que está bien que te tomes tu tiempo, que te tomes ese instante para una reflexión, pero también tienes que actuar y solamente tú puedes tomar esa decisión y actuar. Entonces está bien que te tomes tu tiempo, estás bien que contemples. Quizás te estás sintiendo que estás haciendo muchos sacrificios por los demás. También puede ser una buena pregunta para hacer. Estás sintiendo que estás haciendo muchas cosas para otros y no estás, estás reflexionando hacia ti mismo, hacia dónde vas tú y tus metas y tus objetivos. Está bien, contempla todo eso, pero respóndete y ponte tú en primer lugar. El primer verbo de conjugación es yo. Yo soy, yo estoy, entonces yo quiero, yo voy. Y entonces ese es el momento para que tú, si lo pones, si hasta la ortografía te lo pone de primero el yo, pues ahora que pienses en ti mismo y empieces a actuar para ti. En tu beneficio, en mejorar tu situación, toma ese tiempo si lo necesitas. El mes de julio es un buen tiempo para meditar sobre esos temas, pero también tiene que llegar un momento de tomar acción, porque vienen bailes muy fuertes en agosto y septiembre y no es bachata precisamente. Así que reflexiona, toma acción, levántate donde estás, toma el tiempo necesario, pero sacúdete. Vamos a seguir adelante y vamos a completar esta tirada. Hay un momento astrológico importante en este mes de julio y es la retrogradación de un planeta que, aunque es chiquito, pero es, ¿cómo se dice? Chiquito, pero picoso, que es el planeta Quirón. Entonces, ese planeta, ese planeta Quirón nos trae, según la astrología y la mitología griega, dice que nos trae la sanación, es como un doctor, nos trae la sanación a nuestros dolores, pero no solamente a los dolores físicos, pero también los dolores espirituales. Entonces, ¿qué te va a doler a ti? ¿Será que vas a necesitar una terapia? Bueno, interpretar y eso va a estar así un ratito. En fin, te habla la carta de la intensidad. O sea que si estabas de pronto en la carta anterior como en un limbo suspendido, te vas a levantar de ahí como una flecha, porque lo que estás es cargando energía, según veo en esta carta, y vas a actuar con una intensidad extremadamente maravillosa, siempre y cuando toda esa energía la coloques en tus metas y en tus objetivos. O sea que tómate tu tiempito si necesitas, pero sabes que viene una intensidad o tus alrededores o las experiencias en este momento van a ser tan intensas que vas a necesitar también de tu intensidad para poder estar a tono con lo que vas a vivir y con lo que vas a estar experimentando. Bueno, con esto me despido y recuerda de suscribirte, dar like y comentar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!